Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. La serie de televisión Mi nombre es Farah, que reunió a su audiencia en Fox Televisión los miércoles por la noche, tuvo un gran éxito. La serie, que constantemente está en la agenda de las redes sociales con sus actuaciones actorales además de obtener bastantes buenos ratings, merece ser una de las producciones más exitosas de esta temporada. Además del éxito del guión de Hakan Bonomo, que está lleno de finos detalles, la fluidez de la historia y la calidad del rodaje son algunos de los elementos importantes de este éxito. Por supuesto, cada detalle de la serie llama la atención de la audiencia, pero entre todos estos detalles, hay una persona que se destaca cada semana más como uno de los factores de éxito más importantes. Si bien apreciamos el desempeño exitoso de Demet Özdemir, también debemos expresar la capacidad de persuasión de Enginak Gorek. Enginak Gorek, quizás uno de los papeles que ha interpretado hasta ahora, convence a la audiencia de la pantalla de que él es Tahir. Enginak Gorek muestra un profesionalismo completamente diferente desde sus expresiones faciales hasta su tono de voz, desde su actitud hasta su apariencia. En las escenas emocionales del personaje de Tahir, el actor también revela cuán débil es la postura fuerte del personaje en el fondo y cuánto sucumbe a sus emociones. Enginak Gorek revela la verdadera debilidad emocional detrás de esta fuerte imagen de Tahir con una magnífica actuación. La muerte del donante en el nuevo episodio 11 de Mi Nombre es Farah lo cambió todo. Farah siente que esta muerte no fue simplemente un accidente. Aunque Tahir se lo oculta a Farah, él persigue al autor y al instigador. Todo se pone patas arriba como resultado de la acción temeraria de Tahir. Es imperativo que Tahir y Farah se refugien en la casa haga, más protegida. Por supuesto, Enginak Gorek parece haber alcanzado el nivel de dominio sobre el que muchos espectadores escriben en las redes sociales. Actuar, por supuesto, es un proceso de aprendizaje y descubrimiento hasta el final de la profesión, pero según los fanáticos de Enginak Gorek, su reflejo en la pantalla ahora se considera una obra maestra.